¡Hola Tauro! Bienvenidos al canal y bienvenidos también a su primera lectura de este nuevo 2024. Así que vamos a empezar. Recuerden por favor que son lecturas generales. Tomen solamente los mensajes que les resuenen, ¿sí? Y vamos a ver particularmente qué es lo que está llegando, apareciendo durante esta siguiente semana, durante estos siguientes siete días para ustedes, Tauro. Así que vamos a empezar con la carta que se queda en la base, es el Arcángel Rafael, que dice Proveedor de salación en la mente, el cuerpo y el espíritu. La otra carta que está saliendo para ustedes, Tauro, es la carta que dice Potencial. Piensen grande para tu futuro. Esto los está invitando a no bajar, o no bajar, digamos, sus expectativas sobre qué es lo que ustedes están queriendo manifestar en sus vidas, ¿sí? No crean que porque están pidiendo algo que todavía no llega es porque tal vez estamos pidiendo demasiado. No, ¿cierto? Simplemente el momento correcto tal vez todavía no ha sido el correcto, valga la redundancia. Pero esta carta les está invitando, Tauro, a que de verdad abran sus alas, ¿sí? A que despleguen esas alas, a que piensen más allá del molde y que ustedes de verdad manifiesten algo que tanto habían estado queriendo. El cielo es el límite, ¿sí? Aquí está la carta que dice, alégrate, vive en el momento. Esta carta particularmente me está dando una vibra de alguien que va a tener una conversación bastante amena, bastante importante con alguien. Puede ser una amistad bastante cercana, un familiar, etc. Alguien, una conversación que va a ocurrir de la nada, ¿sí? Pero que de verdad los va a hacer sentir muy, muy bien. Así que, Tauro, ustedes están siendo protegidos por el arcángel Rafael, aquí presente en su lectura. Les está brindando sanación en la mente, el cuerpo y el espíritu. Y sobre todo que les está indicando que piensen en grande, ¿sí? Piensen en grande para su futuro. Me da mucha energía como de glamour, ¿no? Como estamos en la temporada de Capricornio. El dinero puede llegar fácilmente para ustedes durante esta época posiblemente. Y miren que diciendo eso, sale la carta de Elas de Pentáculos. ¿Qué tal? Lecturen. Recién estamos empezando. Tres, o bueno, dos arcanos mayores. La carta de La Fuerza, el arcángel mayor número 8 que está representando a Leo. Recuerden que este arcángel mayor nos está hablando de resiliencia, de fortaleza, de situaciones que finalmente llegan a manifestarse gracias a una... Gracias a que ustedes han sido fuertes y valientes. Gracias a que no se han dejado amedrentar, mejor dicho, Tauro, por esos pensamientos que a veces pueden llegar a nuestra mente. ¿Sí? La carta del mago, el arcángel mayor número 1. Todo está siendo acá guiado espiritualmente. Esta manifestación que finalmente se vaya a dar. Este haz de Pentáculos, esta oportunidad, esta ganancia, esta situación económica buena. Literalmente, sea lo que sea que ustedes estén manifestando, Tauro. Aquí hay mucha, mucha, mucha riqueza. Sí, mucha abundancia, mucho dinero. Haz de Pentáculos, Tauro, Virgo, Capricornio. La energía de Virgo, Libra aquí también presente. Y aquí está Leo. Y en la base se está quedando la carta del 9 de copas que nos está hablando de signos de agua. Cáncer, Scorpio, Pisces. Si se dan cuenta, no, esta mujer está embarazada. Recuerden, Tauro, que las personas, o bueno, mejor dicho, las mujeres embarazadas en el tarot nos están representando comienzos. Puede ser el comienzo de un emprendimiento, de una empresa, el comienzo de un negocio, el comienzo de estudios, el comienzo de un hobby. Sea lo que sea, es un comienzo, es algo que ustedes están lanzándose a hacer, algo que va a hacer que salgan de su zona de confort. Y sobre todo, que va a ser celebrado por personas a su alrededor que de verdad se van a alegrar por ustedes genuinamente. Qué bonita lectura de verdad, Tauro. Muy bien. La carta del 4 de espadas. Ha habido un poco de temor porque tal vez las cosas no avanzaban como nosotros hubiéramos querido. O nos hemos podido estar sintiendo un poco deprimidos. La carta del sol. La claridad, la luz, está llegando para ustedes. Tauro, de momento en la base se está quedando la carta del 3 de copas. Y como dije sobre el 9 de copas, el 3 de copas tiene una energía un poco similar porque nos habla de celebrar con aquellas personas con quienes de verdad vale la pena celebrar. Con quienes de verdad nosotros nos vamos a sentir bien. Porque finalmente tal vez hemos encontrado un círculo de amigos o de amigas o etc. Con quienes, a quienes podemos contarle nuestras cosas y recibir un consejo, una sugerencia genuina. Y no algo basado en envidia o celos. Así que una carta más por favor para ustedes, Tauro. La carta del emperador. Literalmente para ustedes la semana va a cambiar drásticamente. Sobre todo que económicamente algo bueno, algo bonito se va a llegar a presentar. El 6 de bastos. Un reconocimiento que ustedes eventualmente terminan obteniendo por alguna razón. Sea un reconocimiento por parte de un grupo de personas, por una comunidad. Sea un reconocimiento en redes sociales. Sea un reconocimiento laboral. Un reconocimiento romántico por parte de alguien que finalmente los ve de una forma diferente. Tauro, sea lo que sea. Este 4 de espadas. El sentir que a veces nuestra vida puede ser un poco rutinaria. Y el estar empujando nuestra energía para poder salir de esa zona de confort. Está dando sus frutos. Ustedes están literalmente amasando o van a amasar. Por alguna razón me da mucha energía de dinero, Tauro. No sé si eso es lo que ustedes han estado tratando de manifestar durante este año nuevo. Este cambio de año. Pero literalmente se siente mucha energía dorada. Mucha energía de movimiento, de dinero, de ahorro. Sí. ¿No? Al punto de digamos comprar, ¿no? Sin ver las etiquetas. Para algunos incluso. La energía de Leo presente también. Vean y miren cómo el 9 de copas literalmente quiere quedarse aquí en la tirada. 9 de copas. Celebraciones. Un deseo se vuelve real para ustedes. 6 de copas. 6 de copas. Recuerden que nos está hablando muchísimo. De mucha nostalgia. Sentirse muy nostálgicos. Muchos de ustedes pueden estar recordando a alguien particularmente. Si es que es en una situación romántica. Y algunos que pueden estar revisando conversaciones antiguas. ¿No? Leyendo las últimas. La última conversación. Tal vez el último intercambio de mensajes que hubieran podido tener. La energía de Cáncer se está quedando en la base. El número 444 puede ser importante. Pero para muchos incluso pueden estar a la distancia de esta persona. Si no necesariamente pueden estar juntos o cerca. La carta del 3 de Pentáculos. Y en la base, Tauro, se está quedando la carta de la sacerdotisa. Confíen en su intuición. Su intuición les va a dar frutos bastante, bastante grandes. ¿Sí? Aquí nos están hablando literalmente de poder sentirnos. Del poder empezar a sentirnos tranquilos. Porque hay una situación romántica que puede ser basada en almas gemelas. En llamas gemelas. Sea lo que sea, Tauro, para cada uno de ustedes. Que eventualmente está por despegar. Una energía del 3 de Pentáculos, sobre todo, es una energía que nos habla de el trabajar conjuntamente con alguien para poder lograr algo. Puede ser de que finalmente en un ambiente laboral ustedes, Tauro, vayan a empezar a ver que la gente empieza a llevarse un poco mejor. Que ya no hay no chismes. O tratar de hacer sentir mal a la otra persona, etc. Así que vamos a ver qué consejos tienen sus guías para ustedes también, Tauro. Signos de Tierra, por cierto. Tauro, Virgo, Capricornio. Signos de Agua, Cáncer, Scorpio, Pisces. La Sacerdotisa. Estén atentos a lo que su intuición les diga, Tauro. Cuando ustedes entren en alguna habitación, en algún lugar, y sientan la energía un poco rara, y como que no se sientan cómodos y quieran irse, háganlo. ¿Sí? Esa es su intuición indicándoles que tal vez hay algo que no necesariamente está del todo bien. Acá está el ángel Mystique, que dice, Sigue cabalgando hacia adelante. No tomes un no por respuesta y espera soluciones milagrosas que aparecerán. Qué bonito mensaje. El ángel Opal dice, Tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y por sus ángeles. Y la carta que dice Paciencia. Ahora es el tiempo de aprender a estudiar, ganar más información. Disfruta siendo un estudiante porque en el futuro vas a poder sintetizar ese conocimiento en acción. Recuerden que esta carta que nos habla del estudio, prácticamente nos está indicando, Tauro, las lecciones que ustedes han aprendido el año pasado. Las lecciones espirituales, las lecciones de vida que han tenido que pasar para poder ser las personas que son en estos momentos, que han cambiado drásticamente también. El mes de noviembre puede ser importante, tal vez para algunos, el mes de marzo y el mes de julio. Muy bien, Tauro, tuve un pequeño inconveniente con el otro bol, así que no voy a poder usarlo el día de hoy, pero solamente por esta vez, ¿sí? Así que aquí está el signo Cáncer, signo Sagitario y signo de Acuario también. Muy bien, vamos a hacerlo en dos grupos para que puedan alcanzar. Está la letra C, la letra L, la letra Z, letra F, letra K y la letra I. Muy bien, aquí está la letra X, letra P, letra R, J, letra V, letra N y la letra B. Así que, Tauro, simplemente estén atentos a las señales, a las sincronicidades. Recuerden que acá hay una conversación importante que se va a dar, pero sobre todo lo que ustedes están manifestando y no solamente son ustedes, por alguna razón tal vez muchos signos están tratando de manifestar lo mismo o simplemente porque estamos en la energía de la temporada de Capricornio en estos momentos hasta el 19 de enero. Hay muchos que están tratando de manifestar situaciones económicas estables y para ustedes esto no va a ser, digamos, diferente. Ustedes también están atrayendo esta riqueza, esta abundancia de ustedes. Así que estén atentos a las señales, Tauro. Estén atentos a lo que ocurra durante esta semana porque va a ser importante para el despegue de ustedes en este futuro. Así que, Tauro, si es que la lectura les resonó, los invito, por favor, a que le den me gusta al video y no se olviden también de suscribirse al canal, de comentar y de compartir si es que en caso desean hacerlo. Y, Tauro, para aquellos interesados en una lectura privada, como ya saben, solo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solo los días domingo. Simplemente agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes, Tauro, por su compañía, por sus comentarios, por todo su apoyo, por su confianza. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto.